Joder, me voy a vaciar, me voy a vaciar, hijo de puta. Uff, se me ha secado. Uff, no me he encargado. Uff, se fue, partió. Uff, señores. No, pues viene el jiz, el jiz viene. Uff, que puta animalaga. Uff, Dios, que puta burrada, pensé que lo pescaba, joder. Dios. Dios, mi hijita, que puta rango. No puedo, tío, no puedo. No puedo con los huevos, chaval. Uff, Dios, chaval. Uff, el carrete vaciado, chaval. Cago en Dios. Dios, que puta burrada. Porque está grabado, si no no me creí ni Dios, eh. Uff, estoy un papá. Canto le hago con el cuarenta minutos. No, perdí el jiz, perdí. Bueno, pues, voy a ver. No, lo perdí, se hará muy tapotra. Ah, pues después se come. El jiz, adiós, voló. Carrete de Aliexpress. Caña daigua de 50 pavos. Trenzado de Aliexpress. Cuarenta minutos de pelea cun atún. Levou baixo collé.